Saludos mi gente, estamos en el parque de Billy en Arecibo y miren para donde vamos Yo voy a correr, me voy a dar una trilla en este 4-track y después me voy a dar una trilla en este go-kart La ayudante también, ella se va a dar una trilla aquí en el go-kart primero y después en uno de los 4-track Así que vamos a aventurar en el bache Este es de bache, aquí lo voy Bueno gente, ya nos vamos casi de aquí Así que, nos vamos ya mismito a huir por aquí, a divertirnos un ratito Y nos fuimos gente Ayúdate para el frente Y yo voy aquí en el go-kart y yo en el 4-track Vamos muy suave porque hay muchos niños Solo no me gusta, me gusta ir como más rápido La adrenalina, pero pues Ni modo Como quiera se goza Ahorita nos intercambiamos Ahorita voy yo en el go-kart acá para el frente Y la ayudante en el 4-track Bueno gente, ahora vamos a cambiarlo Ahora ella va en el 4-track Pero ella es mediano para hacer yo ser 4-track grande Y ahora yo voy en el go-kart Aquí vamos Bueno, ahora la ayudante va en el 4-track y yo voy en el go-kart Y ahora la ayudante va a ser más fácil grabar Cuando yo voy aquí Y ahora voy aquí No se mete para el bache ni para Dios, a mí me gusta meter el bache. Bueno gente, aquí tienen unos inflables, para que adentro hay más, tienen esas cintas ahí para los niños, tienen aquellas cositas para que los niños jueguen, más bien es más para niños realmente. ¿Tienen tiros con flechas o algo así? No sé dónde está eso, pero lo anunciaron, tiros al arco o flechas, no sé cómo se llaman, y de rifles también, yo escuché, pero debe ser en otra área, debe ser quizás allá, a esa, a esa, eso que está ahí creo yo. Mira, mira lo que encontramos aquí, tiene el collarcito, o sea que es de la casa, esta es cosita más linda, miren qué linda, es nena, yo digo linda, sí, yo creo que es nena. Seguire la carita a la gente, para que te vean y te conozcan. Mira, mira qué linda, qué linda, qué linda. Bueno gente, tienen esto aquí para que los niños brinquen, tienen esto, brinemar los inflables, la entrada es 5, que te incluye los inflables, si vamos no te lo buscaron los puestas, pues son puestas adicionales. Bueno, desde el parque de Billy, pues vamos a huir, miren que se me cuidan. Gracias.